Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robó el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me faltas Esos besos ricos que nadie me da Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo, si es que me acabas No hay un instante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo es solo que denombre No hay duda que yo soy tu hombre Tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Pa' piratarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me faltas Esos besos ricos que nadie me da mirada, pa' mirarte y mami tienen que matarme, pa' arrancarte de mí tienen que matarme porque tú me diste lo que me ha faltado, esos besos ricos que nadie mirada ¡Interesante! ¡Botín! ¡Lo mejor que suena ahora! ¡Botín! ¡Yo te lo dije! ¡Bot! ¡Bot! ¡Randy Menko! ¡Joder! ¡Alexander! ¡El Monacha! ¡Dejándote la marca! ¡Machos!